Música Se te ha pasado Buenos días, estamos en la provincia de Tarragona Os presento a mi hermano, un saludo Hoy nos vamos a escalar Aquí pone agua no potable Pero bueno Pone no tratada Que no es lo mismo que no potable Ah bueno Si no te mata, te hace más fuerte Hermano, que yo he estado en este pueblo Estuve el verano pasado En las fiestas del pueblo, precisamente Música Ya hemos llegado al pie de vía Estamos a las fueras de Apulí Hemos encontrado buenas paredes Nos ha costado un poco A ver, os presento aquí al equipo Saluda Hola A mi hermano, ya lo conocéis Y aquí tenemos preparando el picnic A Esther Música 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 Bueno, había estado muy bien Es un quinto A La verdad es que difícil, difícil no es Ha habido algunos de los pasos Alguna de las manos Y algún pie Que no ha sido tan evidente Al menos para mi Casi me he quedado sin cintas Había dejado aún aquí abajo Y la verdad es que las he hotelizado absolutamente todas Incluida la de la reunión Creo que tendré que conseguirme 3 o 4 cintas más Por si acaso Sitio chulísimo Luego os dejaré abajo La ubicación en GPS Y obvio lo conocéis, es un lugar muy conocido, aquí en Arbolí, pero por si tenéis curiosidad o sois nuevos en la zona, os dejo ajo el link. Y vamos a hacer ahora una segunda de la seguridad. Vamos a subir la tercera. Hay que decir que Esther tiene una lesión en las cervicales. De hecho, no debería estar escalando hoy. Si eres médico, papá. Estamos en la Perú. Cuarto candidato. ¿Cuál es tu excusa en caso de que no llegues? Agujeta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Yo posiblemente soy un poco menos arrogante, un poco más humilde a la hora de enfrentar estas hermosas paredes Hasta la próxima Chau chau Chau